Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de KitipleTV y bueno, pues en el video del día de hoy quiero compartir con ustedes mis compras locas que hice de la segunda edición de la colección de Hello Kitty Converse. La verdad es que creo que ese es un video que ustedes ya vieron cuando fui a formarme, la emoción de estar ahí, la verdad me gustó mucho, mucho, mucho y bueno, pues el día de hoy quiero compartir qué fue lo que me compré. Empecemos enseñando esta linda bolsa de papel que me dieron porque fíjense que ahí en satélite hay dos sucursales, una abajo y una arriba para que ustedes tengan ese dato para la siguiente colección que seguramente va a lanzar Converse. Entonces está súper padre, amigas, porque si no alcanzas algo abajo te puedes ir a formar también arriba y seguramente lo alcanzas. Entonces, bueno, esta me la dieron en la parte de arriba, es una bolsa de papel súper linda que pienso usarla para guardar algunas cositas que tengo aquí para no tener tanto de suerte. Después en la sucursal de abajo me dieron esta bolsa de lona que está enorme, me gustó mucho, mucho, mucho y esta la puedo usar para mi mandado perfecto, ¿verdad? Está súper, súper padre, me gustó mucho. Después en el transcurso del día, amigas, que empiezo a ver que a varias chicas les dieron bolsitas de papel de esas de colección y así como que a mí no me dieron y aparte empezaron a dar bolsas de lona de colección y yo así como que a mí tampoco me dieron, no. Entonces hablé a satélite y ya también me dijeron que sí, efectivamente a ellos no les llegaron los productos, pero que podíamos pasar en el transcurso de la semana con nuestro ticket. Entonces mi esposo hermoso me ayudó a ir por ellas y estas son las bolsitas que nos dieron en esta ocasión. Súper, súper bonitas. Viene aliquilaquititupi, dice Converse, en la parte de acá también dice Converse. Me dieron tres porque compré tres tenis. Súper, súper bonitas. Me gustaron mucho y esto sí, la verdad, como parte de la colección, increíble. Y las de lona, amigas. No, bueno, las de lona están hermosas como yo. Yo compré en dos tiendas, pues me tocaron dos. Creo que te daban si comprabas de tres artículos o más. No me acuerdo, creo que sí. Pero bueno, amigas, pues vean qué hermosura. Están súper hermosas, amigas. La verdad es que sí también las quiero usar así como para cuando vaya al mandado. Están increíblemente bellas. Vean qué bonitas. Están súper padres, ¿verdad? Me gustaron mucho, mucho, mucho y qué bueno que las pude conseguir. Algo que me compré en esa ocasión es esta blusita que me encanta, amigas. Estoy enamorada de esta blusita. El logo de la Kitty aquí súper lindo. Aquí estas flechitas que simulan el logo de Converse. Pero son corazones. Está tan ligerita, tan rica, que ahorita para esta época de calor está perfecta. Me gustó mucho, mucho, mucho. Le doy un súper like a esta blusita. En esta ocasión también me compré la blusita de la primera edición, una rosita que les mostré en el video pasado de Converse. Me gustó también muchísimo. Y me compré esta otra playerita que está hermosa. Este logo me súper, súper encantó. La verdad está hermoso. Esta aún no la utilizo. Vean, incluso trae su etiquetita. La verdad no la he usado. Pero está hermosa. O sea, me gustó mucho, mucho, mucho. Y les debo de contar que también me corre. Me compré un gorrito de Navidad, amigas. Hora de Navidad. Un gorrito de invierno, amigas. Trae su moñito súper hermoso. Le estaba tomando fotos y no sé en dónde lo puse porque empecé a guardar todo. Tenía un montón de peluches, tenía ropa. Empecé a guardar todo en bolsas y ya no lo encuentro. Entonces, ahora de estar en la bolsa, les enseño aquí la foto que estaba tomando con mi huellita Vale Valentina. Quedó muy linda, por cierto. Pero bueno, ese gorrito, pues ahora en diciembre, ¿verdad? En el próximo diciembre. Espero que haga mucho frío para poder usarlo. La verdad me gustó mucho, amigas, porque este año, bueno, lo que fue noviembre, diciembre y este año siento que me he estado comprando mucha ropita de Kitty Blue y eso me tiene muy contenta. Ahora pasemos a los tenis. Les voy a enseñar estos tenis que me súper, 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 súper encantaron. De hecho, no sé, estos siento que fueron los de edición especial. Les voy a decir por qué. Vean, amigas, están sencillos. Sí, están hermosos también. Me encantaron, amigas. Vean aquí, en esta parte, están como más discretos, ¿saben? En esta parte de aquí trae a la Kitty Plupi hermosa. Me gustaron mucho. Disculparan, amigas, porque estos ya están sucios. La verdad, estos ya los he estado usando. Les he dado ya batalla. Están hermosos. Me gustaron mucho. Y recordarán que yo les decía que no me gustaban las botas, que no sé qué, pero, amigas, perfecto, porque todos los diseños están aquí abajo. Entonces, yo sigo usando mi jeans normal. Entonces, no se tapa el diseño y puedo usar las botitas. Muy cómodas, por cierto, muy, muy padres. En la parte de acá atrás, vean, en esta parte, el logo es normal. Y aquí trae un detallito del moño de la Kitty Plupi. Por la parte de adentro, son así, este, blanco con estrellitas. Y por la parte de abajo, se los voy a enseñar bien rápido, amigas, porque les digo que ya están medio mugrosos, pero traen estrellitas. Por el modelo de la tenis de la bota. Súper hermosos, amigas. Me gustaron mucho, mucho, mucho. Estos, de hecho, son los que me compré en la sucursal de arriba. En la sucursal de arriba me compré estos tenis y me compré esta playera y la blanca, porque en la parte de abajo no tenían tallas grandes, amigas. Tenían solamente las chiquitas y las medianas. Y esta se supone, bueno, es grande. Entonces, dije, bueno, pues también. La verdad, me gustaron. Súper, súper bonitos. Me gustaron mucho, mucho, mucho. Y estos ya les he dado batalla, amigas. Después les quiero enseñar estas otras botas. Ay, May, ¿cómo que más botas? Sí, amigas, la verdad los vi y me enamoré. Fíjense que esto sí lo siento un poquito por el ojo de la Kitty, como un poquito más de niña, pero me gustaban mucho, amigas. La verdad, sí, me enamoré de ellos. Me gustaron mucho, 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 mucho. Pues trae aquí a la Kitty Ploopy, súper linda, en un tamaño un poquito más grande. Lo que me gustó mucho aquí fue el detalle del logo, que es la silueta de la Kitty Ploopy. Los modelos anteriores nada más tenían el logo de Converse normal. Súper, súper bonitos. Me gustaron mucho, mucho, mucho. Estas por la parte de adentro son totalmente negros, no traen un diseño especial. En la parte de acá atrás dice Hello Kitty. Súper, súper bonitos. Me gustaron mucho. Estos, la verdad, no los he utilizado aún, pero pues ya que hice el video, a usarlos. ¿A poco no están hermosos, amigas? Me gustaron mucho, mucho, mucho. Fíjense que estos ya no traen el detallito aquí de la agujeta como los de la primera edición. Ya no traen nada. Y les voy a enseñar la caja. La caja, esa se me había pasado. Vean, amigas. La anterior era la rosita, ¿se acuerdan? De hecho, la tengo aquí. Déjenme la agarro para enseñárselas. Vean, amigas. Esta fue la de la primera edición que está hermosa. Pero esta, díganme, o sea, está hermosa. En este creo que se van a ver un poquito más los moños, los que les digo que están así como plastificados. Está hermoso, hermoso, hermoso. Pues por la parte de acá dice Converse, acá los moñitos. Y por la parte de atrás no podía faltar nuestra hermosa Kitty Bloopy con sus pompitas súper lindas. Muy, muy bonito. La verdad me gustó mucho, mucho, mucho esta caja. Mucho más elegante. Y les decía de los primeros tenis que les mostraba, de estos, que creo que fueron los de edición especial. Una, porque sí eran un poco más caros. Y dos, porque en esos venían las agujetas de edición especial. Que son estas, vean. Viene así. Dice Hello Kitty Converse y trae una estrellita. Y están súper bonitas. En los otros pares no nos dieron ahora esta agujeta de edición especial. Solamente en estos tenis. Por eso creo que son las de edición especial. Y los otros tenis que yo quería así desde que los vi. Dije, no, por favor. Estos sí voy a ir por ellos. Son estos blancos, amigas. No, 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 no. Están lo que les sigue de hermosos. Me súper, súper, súper encantaron. Estos, la verdad, tampoco los he usado porque son blancos. Dije, no, se van a rayar muchísimo. Se van a ensuciar. Entonces se los quiero enseñar todavía lo más limpio posible a mis amigas. Y bueno, pues aquí están, amigas. Vean el detalle de la manzanita de esta parte. Díganme si no es una locura. Están hermosos. La verdad es que con las agujetas de los otros tenis se los puedo poner y van a quedar perfectos. Están súper padres. En la lengüeta no trae algo. Bueno, sí trae en esta ocasión. Trae esto de Hello Kitty Converse, pero es muy sencillo. Por la parte de adentro, sencillos. En la parte de atrás me súper gustó el logo. Muy, muy bonito, pero, ay, amigas, no. El diseño me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, amigas, amigos, pues esta fue mi locurita. Mis compras locas en Converse. La verdad estoy muy, muy contenta. De la tercera edición, amigas, la verdad es que no fui a comprarme nada porque estuvo súper desorganizado. De hecho, los chicos no sabían ni cuándo iba a salir la colección. De repente una que otra amiga empezó a publicar en su Facebook. Mi amiguita Ale me avisó y me dijo, May, ¿qué crees? Pase por Converse y ya tienen los tenis. Y así es como nos empezamos a dar cuenta que ya estaban vendiendo los tenis. No hicieron así como un lanzamiento o nada. O sea, raro. Muy, muy raro. Y estuvieron bonitos los diseños, amigas, pero la verdad es que ahorita yo con estos dije, no, ahorita ya con estos estoy más que contenta. Y bueno, amigas, amigos, pues espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por haber estado conmigo. Si les gustó, regálenme un like, ayúdenme a compartir, a comentar, a suscribirse. Eso me va a hacer súper, súper, súper feliz. Y yo me despido de ustedes con un besito. Espero que estén pasando muy, muy bonito día. Bueno, amigas, amigos, nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Chau.